Chicos, os tengo que dar una buenísima noticia. Bob Esponja, Calamardo y Patricio nos vienen a visitar por Navidad. ¿En serio? ¿Van a estar en nuestra casa? Yo no me lo creo. Pues es cierto, y vendrán la semana que viene. ¡Feliz Navidad, familia Forevers! Pero Bob Esponja, no teníais que venir hasta la semana que viene. No me ha dado tiempo a decorar todo de Navidad. Es que aquí nuestro amigo Patricio, el que no tiene luces, los billetes los sacó para hoy en vez de para la semana que viene. Fue un error de cálculo. Pero no importa. Lo importante es que estamos aquí con la familia Forevers. ¡Qué contenta que estoy! ¡Bienvenidos a casa! Lo mismo digo, amigos del mar. Ahora a ver dónde vamos a dormir. Somos demasiados y yo no pienso compartir cama. No os preocupéis, ya lo tenía todo listo. Dormiréis en la habitación de invitados. Puse una cama más para que cada uno tenga su cama. ¡Estupendo! ¿Y qué planes tenemos para estas Navidades? Podemos ir a patinar. O a la montaña a hacer un muñeco de nieve. Buena idea, chicos. Empezaremos por ir a la montaña y hacer ese muñeco de nieve. Allí no nos congelaremos. Allí se nos comerán los osos polares. Vamos, dejaros de inventar. Allí no hace ni pizca de frío. Bueno, creo que se me congelaron las patitas y se me empapó el cuerpo. El que decía que no iba a hacer ni una pizca de frío. Solo falta que salga el oso polar. Estoy un poco asustado. Esto está lleno de nieve. Vamos, chicos. Hagamos ese muñeco de nieve y luego vayamos a montar en trineo. No seré yo quien monte en uno de esos maléficos coches que se deslizan montaña abajo. Pues no sabes lo que te pierdes. Es lo más divertido del mundo. Yo sí que bajaré. Tiene que ser muy divertido sentir el aire frío y seco en las mejillas esponjosas de mi cara. Pero esos coches no tienen volante. Claro, es solo para deslizarte. Mirad, chicos. El muñeco de nieve ya está listo. Se parece a Calamardo. No sé dónde ves tú el parecido. Quizás en la nariz. Yo voy a calentarme en la chimenea de la cabaña. Esto no hay quien lo aguante. Y no sé dónde está lo divertido de la nieve. Esto es otra cosa. Qué necesidad de pasar frío, señor. ¿Queréis que os prepare un chocolate caliente con esas galletas navideñas que están ahí? Sí, mami. Un chocolate caliente nos vendrá a todos muy bien. Y luego iremos a montar en trineo. Qué pesadito te pones con querer poner en peligro tu vida. Bob Esponja, no te preocupes. Claro que iremos. Y Calamardo también. Ni lo sueñes. Yo me quedaré aquí todo el día. ¿Y de dónde sale la nieve? ¿Es todo tan misterioso? No tiene nada de misterio. Sale de las nubes. Creo que voy a tener que leer mucho sobre este tema. Y aún así no te enterarás de nada. Patricio, es mejor no saber nada de nada. Venga, si no queréis bajar por la pista en trineo, vayamos a patinar sobre hielo ya. ¡Qué manera de fastidiarme el día! ¡Ey! ¡Esto sí que es divertido! Y si me caigo, como soy una esponja, reboto y no me hago daño. Mirad, me cruzo la pista de lado a lado y sin caerme. ¡Cuidado, Bob Esponja! ¡No vayas a salirte de la pista! ¡Allá voy! Mira que sabía que esto pasaría. Bueno, creo que caí de pie. Bob Esponja, ¿estás bien? Todo perfecto. No hay nada que temer. Solo un mal cálculo. Sabía que esto también era peligroso. Vayámonos de una vez a la playa. Ese es nuestro lugar. ¡Calamardo, deja de protestar! ¡Lo estamos pasando genial! Bueno, chicos, si queréis podemos ir a casa y estar en la playa, hacer una barbacoa y abrir vuestros regalos. ¿Hay regalos para nosotros? Por supuesto. Santa los dejó por adelantado también. Supo que vendríais antes. Y tienen que ser cosas muy valiosas porque los paquetes pone frágil. Odio los regalos sorpresa porque son sorpresa y no puedo saber qué es. Esto es otra cosa. Estar en la arena del mar me relaja. Calamardo, a ti no te relaja ni el canto de las sirenas. ¿Hay sirenas por aquí cerca? No, no hay sirenas. Pero hay una cueva donde dicen que las sirenas dejan allí sus cofres. Pero eso no es cierto. Yo jamás encontré ningún cofre. Hugo, está prohibido ir a la cueva. Solo fue un día, nada más. Y no había ningún cofre. Vale, amigo. Vayamos hasta la plataforma. Tú te hundirás. Eres una esponja y absorberás todo el agua del mar. Vamos, chicos. Entremos en casa y abramos esos regalos que Santa dejó para vosotros. Seguro que es algo inservible para nosotros. Estoy deseando ver qué es. ¡Qué nervios! Voy a tener un regalo de Navidad. Vaya idea la de Santa. ¿Un móvil último modelo? ¿Y no se ha parado a pensar que vivimos bajo el mar? ¡Qué broma macabra es esta! Siempre lo podremos usar fuera del mar. Al fin y al cabo, debajo del mar nos comunicamos con caracolas. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡A mí me parece un regalo súper maravilloso! A ver, chicos. En las instrucciones ponía que es un móvil acuático. ¿Puede usarse debajo del mar? ¡Lo sabía! Sabía que este móvil tenía truco. Por eso Santa nos lo trajo. Ahora nos comunicaremos por móvil y podremos hacer fotos a los bancos de peces. Esto va a ser muy difícil entenderlo. No te preocupes, Patricio. Yo te lo explicaré. Y verás que es sencillo de manejar. Si toco aquí, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo, Patricio? ¿Qué quieres? ¿Quemarnos las pupilas? ¿Eso qué ha sido? ¡Veo borroso! Bob Esponja, no te preocupes. Eso es el flash de la cámara. No hace daño. Solo que te has puesto muy cerca. Madre mía. Cuando estemos en el mar, se verán nuestros flashes desde la conchinchina. Y hasta nos podrán localizar. Así podremos estar conectados con vosotros en todo momento. Cuando veáis a Santa, decidle que nos encantaron nuestros regalos. A mí ni me nombréis. Este regalo me parece un poco inútil. Cuando hablemos bajo el mar, nos saldrán burbujas y no nos entenderéis. ¡Eso es cierto! ¡Menuda faena! Pero qué cosas dices, Calamardo. Dentro de casa no hay burbujas. Si no lo quieres, me lo quedo yo. No vayas de listillo, amigo. Claro que lo quiero. Ya veremos cómo lo hago funcionar debajo del mar. Podemos probarlo ahora mismo. Vamos todos al mar. Venga, chicos. Metámonos debajo del mar y que Luna nos llame. ¡Mi móvil! ¡He perdido mi móvil! ¡Patricio, lo tienes en la mano! ¡Ah, sí! ¡Qué susto! ¡Esto suena de verdad! ¡Menudo tono! ¡Hola, Luna! Aquí al habla Bob Esponja. ¿Se me escucha? Perfectamente. Yo escucho ruidos de fondo. Calamardo, ponte el móvil más cerca para que no tome eco. Yo sigo pensando que esto no es nada útil. ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bob Esponja! ¡Fantástico, chicos! Ahora ya no estaréis sin comunicados. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad, amigos! ¿Alguien sabe cómo se apaga esto? ¿Por qué tanto Feliz Navidad? ¡Sois muy pesados! Calamardo, te pareces al Grinch de la Navidad bajo el mar. Me alegro un montón de vuestra visita. Y espero que volváis muy pronto. ¡Forever! ¡Feliz Navidad y larga vida a los videojuegos! ¡Portaos bien! ¡Feliz Navidad y la Voz! ¡Feliz Navidad y la Voz!